Esto que ven aquí es mi letra, es cursiva porque en Cuba todavía se utiliza este formato. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Imagínense mi sorpresa al enterarme de que aquí en México ese tipo de letra es como vintage, antiguo, como que no se usa. Que aquí la letra que se utiliza es la letra de molde o de imprenta. Menos mal que así hice mis tareas en educación laboral cuando estudiaba en la secundaria en Cuba. Era la única asignatura que nos obligaba a escribir en letra de molde. Las demás asignaturas exigían letra cursiva y por supuesto con el paso del tiempo mi letra se fue transformando al punto de que a veces casi no se entiende lo que escribo. Yo sí lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Pero créanme en Cuba los médicos tienen su propio lenguaje. Escrito en letra de médico aquí diría paracetamol. Y aquí diría dipirona y amoxicilina. Paracetamol. Dipirona y amoxicilina. ¿Quién nos entiende? Yo no me imagino el tiempo de escribir cartas de amor en la escuela sin la letra cursiva. Es que si las cartas de amor fueran con letra de molde, ajá, que poco es romántico. Querida Amanda, yo me demoro como 40 siglos para escribir en letra de molde. Te amo hasta el infinito y más allá. Sin embargo, cuando era en letra cursiva, por lo menos se le podía poner más amor y sentimiento a la escuela. Querida Amanda, queda más romántico, hay que admitirlo. ¿No te parece eso, curioso? Yo recuerdo que en esos tiempos los muchachos sacaban sus habilidades artísticas más profundas y hacían súper dibujos en las cartas. Oye, si no la conquistaba, por lo menos la confundía. Cuando iba a la escuela era muy popular entre las amiguitas hacernos recuerdos y hasta chismógrafos. Ja, ja, ja. Ya ninguna de esa gente me habla. Bueno, el caso es que también se veían más bonitos en letra cursiva porque se veía así como todo muy romántico. Es que en esos tiempos no teníamos celulares y esa era la única manera de dejarnos mensajitos. La mayoría nos mudamos y ojos que te vieron ir jamás te vieron volver, pero el recuerdo de esos recuerdos sí quedó. Ja, 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 ja. Cuando yo iba a la escuela, en una esquina te ponían MOA. Bueno, yo era de MOA. La fecha, 21 de abril del 2024. Y abajo de eso te ponían AÑO. No sé cuánto de la revolución. Ya no sé ni por qué año van. Y la asignatura aquí arriba. Español Literatura, por ejemplo. A veces me decían, qué bonita caligrafía tienes. Y yo así como de, bueno, gracias, supongo. Aunque otros me decían que tenía letra de presidente. Y todavía eso no lo he entendido. Creo que era por lo enredada. Con tanta tecnología que hay, ya casi nadie escribe a mano. Pero de todas formas, yo me compré esta pizarra para practicar la letra de molde. Porque no hay nada que me dé más miedo que llenar un documento y combinar la letra de molde y la letra cursiva. Con la letra cursiva, yo sé hacer que una oración quepa en un espacio pequeño. Pero eso no me pasa con la letra de molde. Cuando yo venía para acá, tuve que llenar el formato de solicitud de visa. Creo que ese formato no te exigían llenarlo en letra de molde. Ahora no lo recuerdo, pero yo lo llené a máquina para por sin las dudas, porque la letra de molde que yo hacía no cabía en las líneas del formato de solicitud de visa. Eran así. Y la letra de molde, por alguna extraña razón, me sale más grande que la letra cursiva. La letra cursiva como que sí la sé poner chiquitica, pero esta no. Ventajas de utilizar la letra cursiva. En primer lugar, necesitamos una firma segura y esto solamente se puede lograr con la letra cursiva. Porque la letra de molde es muy fácil de falsificar. En segundo lugar, activa una parte diferente del cerebro relacionada con la actividad motora. Y además de esto, posibilita que aprendas con mayor rapidez algunos textos y algunos contenidos. Y te permite desarrollar nuevas ideas mientras vas escribiendo. Por tanto, además, creo que es muy útil a la hora de redactar textos. Y en tercer lugar, pude leer que algunas personas, cuando tienen accidentes cerebrales, aunque pierden la posibilidad de entender la letra de molde, conservan la posibilidad de entender la letra cursiva. Y pues nada, ahora que duro en México, a escribir en letra de molde. El pico está que cada vez que voy a borrar algo, tengo que echar la acetona al paño con el que estoy borrando. Porque me estafaron, parece. Y el plumón no se cae. Me vieron la cara en el lugar que compré el plumón. Supuestamente dice que sí, que es para eso, para la pizarra, pero no se borra. Ahí se queda. ¡Gracias! ¡Gracias!